¡Bienito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Links! ¡Gracias, paz alphabet! ¡Ahí está un pulo! ¡Orreel! ¡Ven, ven! ¡The Champions! ¡The Champions! ¡The Champions! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¿Ya había acabado? Solamente decir que está bien la idea de utilizar un tablero como para ir resumiendo las cosas. Que en algunos momentos parecía que iban buscando las pruebas un poco parados, que tendríais que haber hecho que tuviesen como más ritmo a la hora de coger las pruebas, ¿vale? Para que fuese corriendo. Y ya está. Por lo demás... ¡Bravo! ¡Bravo! Ya está. Y no olvidéis que tenemos clase el próximo lunes. ¿Y el miércoles? ¿Y el miércoles no? ¿El miércoles quién tiene...? ¿Quién tiene que exponer el miércoles? Nadie.